Yo les recomiendo a Nicole que haga totalmente lo contrario a lo que ha estado haciendo hasta ahora. ¿Y qué decisiones yo estoy tomando tan mal? Cambia la estrategia de los ensayos, cambia la manera en que le hablas a tu equipo. Valeria es la menos que pueda hablar de cómo manejar o capitanear un equipo, dado que ella es la que está sancionada en estos momentos. El problema aquí no es Nicole, el problema aquí es el resto del equipo que o no quieren seguir la regla, o no tienen la disciplina, o simplemente no tienen las ganas. Simplemente estoy desenfocada, pues y cuando el pilar más importante del equipo como una capitana se desenfoca, pues el resto del equipo se desenfoca. Los leones perdían a Thor, perdían a Thor, le dieron a Thor, siguen perdiendo. Lo que sucede con las cobras es que hay mucho egoísmo en el equipo, por eso es que nadie quiere ser cobra, por eso es que todas las cobras quieren pasar a los leones, estemos arriba, estemos abajo, no importa lo que esté pasando, el 70% de los guerreros quieren ser leones.